Estamos desde la entrada al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIL, donde en este momento está impuesto un cerco policial. Han impedido el acceso a los abogados, a los funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y también mantienen encerrada a la Presidenta del CENIL, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, que sí permanece en las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIL. Vamos a tratar de ver, por aquí está Gonzalo Carrión, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIL. Compartirle que el CENIL fue, además del asalto del decreto inconstitucional, del decreto representativo de lo peor de los abusos que hay en este país, porque solo se tocó botones por orden de los que están acá a 200 metros. Además del secreto, que no tiene ni legalidad, ni constitucionalidad, ni mucho menos legitimidad, nos asaltaron al CENIL físicamente a medianoche y en la madrugada de hoy. El CENIL fue asaltado no solo jurídicamente y constitucionalmente, sino fue asaltado materialmente. Quiero dejarles en el mensaje también que si aceptáramos como legal el decreto, una vez publicado, él comienza a tener validez, ¿verdad? Y hasta llegar a lo que sería materializar la entrega, la liquidación, que ustedes ya lo saben porque se ha vuelto popular. Entonces, ellos ya se adelantaron con el asalto en la oscuridad de la noche, ¿verdad? A medianoche agarraron a nuestro guarda, hicieron muchas cosas, incluyendo dejar un uniforme como mensaje de lo que representa un uniforme militar a la doctora Bima Núñez de Corsa. Cuántos bienes y cosas se llevaron, materiales, computadores, el equipo está ahí haciendo con todo lo que está al alcance. O sea, hicieron lo que hacen los asaltantes, ¿no? A la oscuridad de la capucha y del uniforme y de la hora. Vamos a tratar de hablar con el comisionado que está a cargo de esta valla. Comisionado, ¿los medios de comunicación podemos entrar al CENIL para hablar con la doctora Núñez? Comisionado, ¿por qué han redoblado la seguridad e impiden el acceso a esas oficinas si se supone que todavía están en manos de la organización? ¿Van a permitir el acceso a periodistas? Porque está la doctora Bima Núñez, presidenta del CENIL, adentro, comisionado. ¿Qué orden tienen en esta valla, comisionado? Bueno, hay silencio total del oficial, comisionado de la policía, con chip número 0636, quien básicamente están en posición de ataque aquí en esta valla, pero no permiten el acceso ni de los funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ni de los periodistas, medios de comunicación, agencias internacionales de prensa, que hemos intentado entrar, porque como decimos en las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIL, está la doctora Bima Núñez de Escorcia, quien ha denunciado que incluso en el asalto policial que ocurrió en horas de la madrugada al CENIL, pues le dejaron hasta un uniforme en su escritorio, lo que según Gonzalo Carrión, pues es un mensaje amenazante contra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¡Gracias!